Bien, estamos investigando un accidente que hubo en la madrugada del domingo, cerca de las 12.38 de la madrugada, en la avenida 65 Infantería, justamente en el cruce de Trujillo Alto, donde falleció la joven Ivania Zayas Ortiz, de 38 años. Al momento, la policía está investigando varios ángulos. Hemos levantado varias piezas de evidencia, como ya se levantaron huellas de un vehículo que fue ocupado, en el área de CUPAY. Entendemos que tiene que ver con estos hechos. En el día de hoy, ya me confirmaron que Ciencia Forense está trabajando el vehículo, el interior del vehículo, para levantar evidencia. Se han identificado varias cámaras en el lugar. En adición, estamos tratando de localizar, además de, ya hemos identificado a posibles testigos de estos hechos. Y, en adición a esto, si alguien más pudo haber pasado en esa hora y tenga alguna información, es bien importante que se comunique con nosotros. Estamos investigando qué hace esa persona a esa hora ahí. Es una hora bastante alta en la noche. Y sabemos que residía al otro lado de la avenida, que es en los condominios Concordia Garden. Estamos investigando esos árboles, lo que hace que posiblemente haría a esa persona a esa hora, durante la noche. O sea, para nosotros es bien importante, si al momento de cuando ocurre el incidente, ella estaría sola o estaría otra persona con ella. O sea, la investigación no es qué es lo que hacía cruzando, es si estaba acompañada. Si estaba acompañada y otra cosa. O sea, es bien importante también saber qué hacía. O sea, honestamente, tenemos que saber qué hacía cruzando esa avenida a esa hora.